La ideología, la solidaridad que ya se ha mencionado, también la necesidad del colectivo, o sea, de que las personas se sientan partícipes de que son parte de un pueblo, en el caso por ejemplo nuestro, de Euskal Herria, y de que hay que resolver los problemas colectivos de Euskal Herria. O sea, es una forma mismo de enfrentarse a todo un individualismo que existe hoy en día que el colectivo está prácticamente desaparecido. Gracias.